¡Y ya llegamos! Venga acá, mi amor, ven. ¡Mira, Nelly Francesca! ¡Mira, mi amor! ¡Mira! Esta es la recepción de la constructora de las casas. ¿Qué tal? Y mira quién está ahí. ¿Quién está ahí? ¡Allí está Lucifer! ¡Hola, Lucifer! ¡Hola, Lucifer! ¡Saluda a Nelly Francesca! ¡Hola, Nelly Francesca! ¡Eres una preciosura! ¡Ay, todo un dulce! ¡Ay, venga, que me la como, me la como, me la como! Uno no te va a comer, mi amor, esa es una broma. Señor de las casas, aquí está el jugo de naranja que me pidió. ¡Mira! ¡Mira quién está ahí! ¡Nelly Francesca! ¿Qué hace aquí? ¡Es tu abuelo, el Luchito! Grace tenía que solucionar un tema familiar con la señora Charo, así que decidí traer a Nelly Francesca para que se vaya familiarizando con la constructora, ¿no? Total. Esto va a ser de ella algún día, ¿no? Sin lugar a dudas. Es más, se me acaba de ocurrir algo. Eh, Lucifer, por favor, llama a todo el personal de la empresa en este momento, ¿sí? ¿Qué? ¿Qué piensa hacer? Voy a presentar a mi hija como la legítima sucesora de la constructora de las casas. ¿Pero qué significa esto? ¡Ah, ya entiendo, ya entiendo! Me están rindiendo pleitesía por mi cumpleaños. Tranquilos, tranquilos. Entonces, pueden besar mi mano. Eh, no, 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 espere, señor de las casas. Creo que se está confundiendo de ceremonia. ¿Cómo? Sí, este no es un besamanos cumpleañero. Para eso, hemos organizado un gran almuerzo en un exclusivo restaurante. ¿Entonces qué es? Esta es la presentación de su nieta. ¿Qué? ¡Viva la ley! 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 ¿Qué significa esto? ¡Viva la ley! ¡Viva la ley! Señor de las casas, ¿qué haces con mi nieta en brazos? Bueno, yo estoy... ¡Déjale inmediatamente si no quieres que te despida para siempre! Sí, señor de las casas, sí. Eres un insensato, no es un bueno para nada. Ya, papá, no te desahoges con Lucho, ¿quieres? Simplemente está siguiendo órdenes. Yo le pedí que la mostrara. ¿Para qué? Para que Nelly Francesca vaya familiarizándose con la constructora. ¡Y era legítima heredera, papá! Nicolás, tu hija no tiene ni siquiera un año. Sí, ya lo sé, pero me parece importante que se vaya familiarizando con todo esto. ¡Fuera de mi oficina todos! ¡Fuera de la cama! ¡Fuera! ¡Chao! ¡Lárguense todos! ¡Chao, gracias! ¡Fuera! ¡Chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Fuera de la cama! Sí, sí, sí. Nicolás. ¡Nicolás! ¡Nicolás! En el mundo de los negocios, la familia no es lo primero. ¡Los negocios son lo primero! La familia es lo primero. No, Nicolás. Primero son los negocios. Segundo son los negocios. Tercero... Los negocios, ya te escuché. Vaya, parece que has aprendido algo. Y ahora, por favor, anda a la casa y deja a tu hija y regresa inmediatamente que tenemos mucho trabajo que hacer. Sí, papá. Sí, papá. Ya se hizo. Permiso. ¿Qué haces? Ya se hizo. Voy a cambiarla. Ah, buena idea. Cámbiala por otra niña que no apeste tanto. ¿Quieres ayudarme? Abre ahí, por favor. A ver. Vamos a cambiarte. Está muy duro. Y si es verdad lo que dice el horrible niño con cara de pez. No, Isabela. Fernanda ahora es una cogerenta. Ya se dio cuenta que está en esta competencia. No va a volver a cometer el peor error de su vida. Asilio, Asilio, Asa, Asa, Asa. ¡Daddy! Ay, qué bochorno. La verdad, discúlpanos, Isabela. Pero la verdad es que no sé cómo me dejé seducir por tu padre. ¿Seducir? Me agarraste a la fuerza. Y bien que lo gozaste. No te hagas... No me parece, Daddy. Yo no hice nada, Isabela. Mira, no me descuida, Isabela. No volverá a ocurrir algo así. Vaya menos mal. En esta casa. La próxima nos vamos a un lugar más privado. ¡Papucho! ¡Felicitaciones, Bruno! Veo que por fin encontraste una mujer de tu edad. Ahora sí no vas a gastar tanta plata. Esta mujer me ha desahorrado. Y te he enamorado. ¡Fuera de esta casa, señora Carmela! ¿Habrá así visto? ¿Me estás botando? ¡Claro que sí! Puede ser uno bien... ¡Qué lisura! Vino a tardar el cariño, todo. Y nada. ¡Chao, papucho! Isabelita, te juro por lo más sagrado. Esta mujer quiso abusar de mí. No sé cómo voy a superar este trauma, Dios mío. ¡Qué pesadilla! ¡Ah! Aló, Melvin. ¿Qué novedades? No seas cachaciento. Pues acabo de perder el trabajo y me preguntas cómo estoy. Pero ¿sabes algo? Estoy bien porque voy a conseguir algo muchísimo mejor. Bueno, perdón. No es tu culpa. ¿Qué quieres? Mi papá está muerto. ¿Rodolfo? Sí, sí. Bueno, uno es el que me firmó y otro es el firme. Es una historia muy larga que nunca voy a terminar de entender. ¿Qué? ¿Rodolfo se peleó con el señor Vega? ¿Cómo así? ¡Suscríbete al canal!